Oiga, fíjense que vamos a platicar a continuación de un nuevo libro que, bueno, ya está disponible para usted y que, pues, aunque la Casa Editorial, vamos a hablar con la escritora, pero aunque la Casa Editorial dice que es un temazo para los millennials y para los jóvenes, yo digo, no, es un temazo para todos, ¿eh? No nada más para los más jóvenes. Me refiero al libro, ¿cómo le digo? Pues ya sabe qué significa WTF en inglés, ¿no? Con el Infonavit, guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento y que además se convierte como, digamos, en parte de una serie porque usted recordará tal vez el éxito que tuvo el libro WTF con el SAT de Paulina Caso Rodríguez, escritora, experta en marketing con especialidad en representación artística, emprendedora, empresaria, directora creativa de Hive, una agencia de marketing digital y relaciones públicas que ofrece servicios para creación de identidad visual, branding, especialista de relaciones públicas, producción audiovisual, de posicionamientos MCO en buscadores y, como le digo, escritora de este libro de Penguin Random House. Paulina, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta súper introducción. Y como mencionas, bueno, este tema del que vamos a platicar hoy es algo que va para todos, no solo para las nuevas generaciones y para todo aquel que quiera cumplir este sueño dorado de tener una casa. Y que tú lo explicas con, digamos, un lenguaje sí, un poquito más dirigido a los jóvenes, pero que resulta, creo, Paulina, útil para todos y utilizas mucho también hasta el humor para, creo que sirve para desmitificar todo este asunto de que le tenemos miedo a la burocracia, le tenemos mucho miedo al SAT y también le tenemos miedo de repente a trámites ante, por ejemplo, el Infonavit, que es el caso de esta plática de hoy jueves. Sí, fíjate que, pues este libro va para todos. Claro que si mi papá lo lee, tal vez no le vaya a entender a la mitad de los chistes y las referencias desde la cultura pop, pero la información es súper útil para cualquier edad. Y la verdad, justo con el libro del SAT, mi idea era quitarnos este miedo que luego le tenemos a algunas instituciones y ver de qué forma podemos sacarle el mayor provecho, pero explicado todo con un toque de humor, de lenguaje muy coloquial, como si se lo estuviera explicando a un amigo, e inclusive añadí anécdotas, cosas que le pasaron al primo de un amigo y, pues, este consejito para que a ti no te pase lo mismo. Oye, y por cierto, muy a tono en la necesidad que tenemos en muchos lugares del país, pero seguramente sabrás que aquí en Tijuana están imposibles las rentas y las hipotecas y demás. Realmente es una locura. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste que te llevó a decir, bueno, me fue muy bien con el libro del SAT, ahora voy a hacer con el Infonavit? Pues mira, fíjate que desde que escribí el primer manuscrito del SAT, yo ya traía en mente una serie de temas que justo iban en torno a la vida adulta. Ahí yo ya había incluido en mi manuscrito el Infonavit, el IMSS, el Afore y demás, y la editorial me dijo, bueno, mejor hay que ir sacando tema por tema porque son muy extensos, en lugar de poner uno con todo. Y desde que publiqué el primer libro, tuve ya un acercamiento mucho más cercano con todos mis lectores, y ellos mismos me decían, por favor, haz el de mi Infonavit ahora. Entonces, por eso tomamos la decisión de sacar este segundo libro, y pues espero que pueda ayudar mucho a todos estos jóvenes, a todas las personas que están en esta curiosidad de querer contratar un crédito hipotecario, pero no saben por dónde empezar. Y algo padre de este libro es que aunque dice Infonavit en la portada, incluí todo un capítulo sobre alternativas de compra, en donde comparamos la diferencia entre contratar un crédito con el Infonavit, con el banco, el ahorro, las inversiones, las preventas, estas facilidades de renta con opción a compra, e inclusive los remates bancarios, ¿no? Para que analicemos todas estas alternativas que tenemos sobre la mesa y escojamos cuál es la más adecuada según nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces, de alguna manera también se puede utilizar el libro un poquito como manual, o sea, un poquito para saber qué hacer, incluso desde que surge la idea, ¿no? Sí, 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 este es un libro que te va a acompañar desde entender esta problemática que está sucediendo a nivel global en torno a la billeta, hasta si te hará consejos súper prácticos de en qué te debes de fijar al momento de firmar este contrato, y inclusive todo un escenario de, pues, cuando las cosas no salen como uno espera, ¿qué alternativas tienes cuando permise tu empleo, cuando ya no puedes terminar de pagar? ¿Cómo es que puedes reestructurar tu crédito, traspasar la deuda y evitar un escenario como un desalojo? Oye, pues, eso nos lleva a las famosas letras chiquitas, que cuando estamos jóvenes nos dan terror porque creemos que nos vamos a meter en un brete del que nunca vamos a salir. El secreto está como bien, creo que tú lo planteas, aprender a leer todo lo que hay alrededor de un reto, porque finalmente es un reto, pues, hacerse de un patrimonio, ¿no? Claro, y lo que menos quiere uno, pues, es que tomes una mala decisión y te endeudes y termines perdiendo tu patrimonio y un montón de dinero. Entonces, parte de los consejos que les doy a los lectores, pues, es que se exigen que contraten una tasa fija, que el crédito esté en pesos, porque hay gente que lo ha firmado en veces salario mínimo, en UDIs o en otro tipo de variables. Y cuando esto cambia, pues, el crédito se les puede ir al doble o al triple de lo que contrataron inicialmente. Otra cosa que deberían de revisar es el tema de las penalizaciones. Hay instituciones que te penalizan por hacer aportaciones directas a capital o por liquidar anticipadamente el crédito. Y también echarle un ojo a los intereses moratorios. O sea, ¿cuál es este contestaje que nos van a cobrar en caso de que nos atracemos en alguna mensualidad? Entonces, son consejos súper básicos para que estés muy consciente de estas condiciones que estás aceptando al momento de firmar este papelito. Y sobre todo, pues, que revisen muy bien la tabla de amortización, que allí tiene todo el desglose de cuántos pagos van a tener que hacer a lo largo del crédito, el costo anual total, y sobre todo entender cuánto del dinero que estamos aportando se va a intereses y cuánto se va a capital. Oye, súper interesante porque, digo, de entrada, generalmente hay momentos, y eso lo podemos también aprender, hay momentos en que puedes abonar a capital, Claro, hay algunos créditos que te dicen durante los primeros dos años no puedes abonar a capital, ¿no? Entonces, sí hay que leer estas letras chiquitas en los contratos. Y la otra es, que también está súper interesante, que la deuda tiene, muchas veces tiene, no todos los casos, pero las deudas hipotecarias tienen áreas. Entonces, dicen, lo abono a esta parte o a esta parte, ¿dónde me conviene? O sea, finalmente todo aterriza en cómo tomar una buena decisión y sacar el mejor provecho de una decisión de esta naturaleza. Claro. Y algo muy padre es que, por ejemplo, también incluí todo un capítulo de impuestos y papeleo, y ahí les digo a la gente cómo es que pueden utilizar estos intereses reales que ya están pagando por su crédito para obtener saldo a favor en el SAT. Entonces, sí, vienen muchos consejitos, y también pues tocamos este punto de los gastos ocultos que están incluidos en todo este papeleo de la vida adulta sobre, por ejemplo, pues la liberación de las escrituras, la inscripción ante notario, los impuestos como el previal y demás, que pues todo va sumando, va sumando, y hay que tener un dinerito ahí ahorrado debajo del colchón para poder contemplar todos estos gastos adicionales. Sí, y el asunto de eso que dices, de hacer el trámite para reducir de nuestros impuestos, va a ser clave para justamente salir adelante mejor librado. Y también hay alternativas, por si alguien quiere analizarla, evaluarla, que planteas en el libro, Paulina, de comprar, por ejemplo, sin créditos, lo cual también muchas veces no ponemos sobre la mesa cuando estamos en este proceso. Claro, entonces este libro pues te va a ayudar, ¿no?, a que tomes esta decisión, y también viene por ahí, por ejemplo, un consejito muy padre de la CONDUCEF, y es que si vamos a pedir un financiamiento, tenemos que tener en cuenta que la mensualidad de nuestro crédito no debe de ser superior al 30% de nuestro salario antes de impuesto. Esto quiere decir que si estamos ganando 10,000 pesos, la mensualidad no debería de ser superior a los 3,000 pesos, o si no, pues probablemente vas a acabar en un escenario de endeudamiento excesivo y de no poder pagar este crédito. Oye, y también dices aquí en un planteamiento que no he acabado de leer, pero por eso también te pregunto, aprovechando, dice que también das tips para ganarle al sistema. A ver, ¿qué significa ganarle al sistema? Y pues danos una probadita, ¿no?, un tip. Pues mira, este capítulo justo aborda estas cosas que nosotros podemos hacer como simples mortales para aprovechar nuestro crédito. Uno de ellos es el tema de reestructurar la deuda. Ahí, por ahí a inicios de año, el Infonavit dio la oportunidad de que las personas que habían firmado su contrato con ese salario mínimo lo pudieran cambiar a pesos para evitar que el crédito se hiciera imparable. Otra cosa también, pues como para ganarle al sistema, nosotros le llamamos a las preventas, que es esta opción de poder comprar un desarrollo que aún no está terminado, en el cual seguramente solo te van a pedir el 20% de enganche, y vas a poder solicitar el crédito hasta que la propiedad esté a 80% determinada. Entonces, esto te puede dar a lo mejor un lapso de unos 8 o 10 meses de poder ahorrar para bajarle más, o sea, aportar más al enganche y que eventualmente entre el crédito. Entonces, estas son algunas como de las cosas que van a encontrar en el libro. Y siempre hay formas, ¿no? El chiste es estar informado de qué soluciones hay, de qué alternativas hay para sacarle el mayor provecho a estas instituciones. Y qué mejor con una lectura sencilla, fácil de entender. Ahora sí que para que todos podamos comprender qué es lo que significa cada uno de estos puntos que nos estás planteando, Paulina. Y además, se va a divertir. Va a aprender, va a divertir, se va a divertir. También, eso es bien importante. Nos vamos a sentar a echarnos un libro que lo disfrutemos, ¿no? Sí, y la verdad, mira, tengan la certeza de que toda la información que viene en el libro está súper actualizada. De hecho, platiqué con el equipo de comunicación del Infonavit y ellos me dieron mucha información que no estaba en Internet. Entonces, esto lo van a poder encontrar en el libro. Y sobre todo, resolvemos una de las preguntas clave que todo el mundo tiene duda, que es, ¿puedo sacar mi dinero del Infonavit si no lo necesito para un crédito josecario o para el ahorro de mi retiro? Entonces, si quieren saber esta respuesta, compren el libro porque vienen, hay muchos mitos y realidades en torno al Infonavit de cosas que hemos escuchado a lo largo del tiempo, pues, para saber si son verdad o son mentiras. Y está disponible físico, electrónico y demás, ¿verdad? Sí, en todos los formatos y en cualquier lugar donde vendan libros van a poder encontrar este libro súper padre, que es What the Fuck con el Infonavit. Y también me pueden seguir en mis redes sociales como arroba paus.casos.ws o como arroba wts.com en cualquier red social. La editorial es Aguilar. El libro se llama What the Fuck con el Infonavit, guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento. Y la autora es Paulina Caso. Paulina, te agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia. Que tengas un excelente jueves. Muchas gracias. Y te leemos. Gracias. Dice por acá La guía más cool que explica con manzanas memes y referencias a la cultura pop todo lo que necesitas saber para comprarte una casa. Le agradezco enormemente a la licenciada Paulina Caso Rodríguez esta plataforma.